ángulo formado por las bisectrices en un triángulo. Primer caso, cuando las bisectrices es interior, dentro del triángulo, formemos la primera bisectriz, profesor. Listo. Y esto va a ser alfa y alfa. La segunda bisectriz formemos. Perfecto. Acá entonces diríamos beta, beta. Ahí están las bisectrices. Por otro lado, profesor, este ángulo que forma las bisectrices vamos a hallarlo como X. Y a este opuesto, donde no se ha formado ninguna bisectriz, le vamos a llamar tita. Tita. Muy bien. La propiedad o la fórmula estandarizada nos dice lo siguiente. Que este valor, profesor, X, ajá, X, es igual allá a 90 grados más la mitad del ángulo tita. Esto es lo que nos dicen como fórmula. Entonces, profesor, comencemos la demostración. La demostración. Será cierto o será falso. A este triángulo nos nominamos sus vértices A, B y C. Y a este ladito D. Entonces, voy a trabajar en el triángulo ABC. Y en el triángulo ABC, profesor, la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Principio básico. Y estaríamos diciendo que es dos alfa más dos beta más tita igual a 180 grados. Esto, profesor, realizó dos alfa más dos beta es igual a 180 grados y a ambos lados le resto tita. De aquí se 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 anulan y tita pasa a restar como dicen ustedes. Perfecto. A todos les saco la mitad, les traigo la mitad. Mitad de dos alfa es alfa, la mitad de dos beta es beta, la mitad de noventa de ciento ochenta es noventa grados y la mitad de tita es tita sobre dos. Ah, profesor. Hasta ahí tengo la primera ecuación uno. Ahora, profesor, tomo el otro triángulo, el triángulo pequeño. A, B, D. Y estaría diciendo que alfa más beta más X es igual a ciento ochenta grados. Esto significa que alfa más beta es igual a ciento ochenta menos X. Porque a ambos lados le resto menos X. Acá se anula más X menos X y acá queda ciento ochenta menos X. Y a él le llamo ecuación dos. Por lo tanto, digo, uno es igual a dos. Ya que digo alfa más beta, alfa más beta. Estaría entonces, profesor, manifestando lo siguiente. Veamos. El uno noventa grados menos tita sobre dos es igual, profesor, a al dos, a ciento ochenta grados, listo, menos X. Profesor, aquí lo que yo estaría diciendo, en ambos lados le sumo X más X más X más X. Entonces, acá queda X igual. Más X menos X se anula. Ambos lados le resto noventa. Noventa menos noventa se anula. ciento ochenta menos noventa. Solo queda noventa grados. Ciento ochenta menos noventa. Ambos lados le resto, le sumo tita medios. Más tita medios se anula. Más tita medios al otro lado se da. Y si nos damos cuenta, profesor, ahí la fórmula nació. L. Cúcude, lo que se quiso demostrar. Academia Dinos, clase personalizada.